Hola a todos, como ya sabrán, estaré subiendo creepypastas, y el siguiente vídeo que subiré, será una crítica, espero les guste el vídeo, y deja un comentario, para saber si siguen personas activas. La verdad no los culpo, pero fue algo que se me salió de las manos en el canal. Empezamos. Llega un día antes de Halloween, y voy de visita a casa de los abuelos. Te preguntarás por qué no salgo a festejar día de muertos, o hacer calaverita con los demás. Resulta que la verdad no me gusta. En todo caso, siempre he ido a visitar a mis abuelos ese día, y solo disfruto el paí de manzana, y el vaso con leche que me ofrece mi abuela como merienda el 31 de octubre. Siempre he asistido a mis abuelos y un día, estaba ayudando a mi abuelo en sus trabajos de granja. Ya terminando de hacer trabajo, y a punto de que nos fuéramos a dormir, mi abuelo me dice. Jovencito, sé que ya estás grande, y supongo que debes estar un poco aburrido. Para nada abuelo, siempre un gusto ayudarte a ti y a la abuela. Bueno aprovechando que hoy es Halloween, te contaré algo que sucedió en Halloween de 1999 y seguro te gustará. Siempre acostumbraba a escuchar historias del abuelo, pero esta vez, lucía un poco serio. Así que me senté en un sillón viejo y lo empecé a escuchar. En el año 1999, se acercaban las fiestas de Halloween, y no tenía trabajo, más que repartidor de perídicos. Necesitaba más dinero, para hacerle frente a los gastos de la casa, y adquirir esta granja que ya estaba en proyección de comprar. Fue así, que el 29 de octubre vi un clasificado en el periódico, que se solicitaban con urgencia, operarios de producción para una fábrica, de producción de dulces llamada, La Panela Feliz. Supuse que esa fábrica era nueva, ya que nunca había escuchado tal fábrica. Apunte el número de teléfono, para llamar, en las horas de descanso. Llame rápidamente antes de darle el primer bocado, a mi almuerzo. Me agendaron la cita para el día de mañana. Pasó el día, y me sentía afortunado, de que iba a tener un nuevo trabajo, ya que tú acababas de nacer y tu madre no podía hacerse cargo de ti. Ya que ese desgraciado, te abandonó a ti y a tu madre. Mi abuelo toma un sorbo de su vaso de leche, y sigue hablando. Al día siguiente, tuve que pedir una permiso al trabajo, para poder asistir a la cita. A lo cual el patrón no tuvo problemas en dejarme, y dejó de reemplazo a un chico, para repartir los periódicos ese día. Fui a la cita, la cual, había una fila de más o menos 30 personas. Solo fueron exámenes médicos, y para mi sorpresa, los 30 logramos obtener el puesto. Estaba contento, ya que empezaba ese mismo día a trabajar, y la paga era el triple de lo que ganaba en mi trabajo como repartidor, debido a la temporada. Mi trabajo era el de empacar los dulces, e ir por el caramelo para ser enviado a las distintas tiendas del pueblo. Ese día me tocó empacar los dulces, eran dulces de distintos tipos. Ya te podrás imaginar la cantidad de dulces que salían, muchas veces, debido a la demanda, no se le hacia el control de calidad, pero como eran los años 90, no se le prestaba atención, ya que siempre habían salido muy buenos los dulces. En eso mi abuelo me pregunta, con una cara un poco triste. ¿Tú has probado los dulces que tienen sabor a licor? Le respondí diciendo. Solía comerlos, de pequeño pero cuando comía muchos, me ardía la garganta y una vez, me lastimé la garganta comiéndolos. Mi abuelo tomó con el tenedor un trozo de paí, y siguió hablando. Ese día, nos dieron una bolsa de esos dulces, para que se los diéramos a los niños cuando llegáramos del trabajo. En parte, sería publicidad gratis para ellos, pero al yo no tener niños, los guardé, y de camino me comí unos. Tenían un fuerte sabor a licor, y no te lo negaré, eran deliciosos. Los guardé, y paso la noche de costumbre. Al día siguiente, yo era el encargado del suministro de caramelo, ya que el encargado de ese puesto no pudo asistir, así que tuve que reemplazarlo. Y este trabajo consistía, en ir a una parte de la fábrica, donde habían contenedores donde estaba la melaza para hacer los caramelos. De un momento a otro, uno de los filtros de jarabe de maíz, y melaza, empezó a fallar. Debido a que parecía que se hubiera taponado. Me tocó destapar un filtro, de los contenedores, ya que se había tapado, debido a que la producción era más rápida, así que muchos de los caramelos salían mal hechos. Saqué uno de los filtros, y por un segundo me pareció ver algo parecido a cabello. Supuse que era eso, hasta que seguí destapando el filtro. Aquí mi abuelo, se le salió una lágrima y siguió contando. Encendí la máquina, y aún no salía el líquido de los caramelos. Así que con un gancho toqué el fondo el donde y se sentía algo duro, entre el líquido del caramelo, y el acero de la máquina. Limpí el caramelo, y al encender la máquina, volvió a funcionar. Luego un cargamento, con el nombre de saborizante, el cual yo recibí firmando, lo guardé en una de las bodegas de la fábrica. Seguí trabajando normalmente, y cuando ya eran aproximadamente las 6 de la tarde, me tocaba quedarme para hacer inventario, de lo producido el día de hoy, y del paquete que había llegado. Ya todos se habían ido para sus casas, y estaba solo. Terminando el inventario. Cuando me tocó la parte de revisar la bodega. Fue entonces, cuando noté que un líquido chorreaba por parte de la caja, que había recibido en la mañana. Al acercarme a la caja, olía horrible. Más o menos como a huevo podrido, o a perro muerto. Quise destapar la caja, para saber el porqué el repugnante olor, y para mi sorpresa. En esta parte el abuelo toma aire y respira hondo. Vi muchos fetos humanos, aun con el cordón umbilical de su madre, y dentro había un papel con forro de plástico que decía. Este es el cargamento de saborizante a esta temporada, disculpa si esta vez no es la cantidad que esperabas, pero es lo que había. Al ver eso, salí corriendo de la fábrica, y tomé mi bicicleta rápido y salí para mi casa, tomé los caramelos que había, y los eché al inodoro. Le hablé por teléfono al amigo, que tenía esta granja, y con el poco dinero que tenía, logre pagarle la mitad de la granja, y la otra mitad se la pagaría después. Al día siguiente, salió en las noticias del periódico local. Noticias de última hora. Primera plana. Veinte niños fueron hospitalizados, debido a la intoxicación en dulces, de la marca Panela Feliz. Segundo titular. Treinta adultos, fueron atendidos de emergencia, debido a intoxicación de mercurio, en dulces de frambuesa de la marca Panela Feliz. Ante eso, la marca fue clausurada en el pueblo, y la policía hizo el descubrimiento, de la fórmula usada para los caramelos de sabor al licor. Y tuvo que pagar una multa de 50 millones de dólares, y someterse, a revisión de salubridad. Al parecer, solo había sido en esa fábrica, donde habían ocurrido los hechos. Después de eso, nunca volvía a ese pueblo, ni volvía a probar un solo caramelo en mi vida. Esa historia, la cuento para tenerla guardada, y contársela posiblemente a mis hijos. Y a mis amigos tal vez. Pero tú, el que está escuchando esto. ¿Se te volvería a antojar, comer un caramelo? Espero les haya gustado la creepypasta. Y apóyame con ese like, y suscribiéndote, y también siguiendo al canal de Mequelón, que tiene muy buenas creepypastas. Dejaré su canal en la descripción del vídeo. Y puedes mirar el resto del canal, para escuchar las demás creepypastas. Espero seguir así, y muchas gracias por ver mi contenido, se despide el gamer 64, hasta el próximo vídeo.